Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte, la cultura. Necesitamos mucho distraernos. Oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viajes. Y viajar. Yo. Yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de este episodio nos lo envía Teresa. Hola, me llamo Teresa Hernández y soy de Valladolid y tengo 65 años. No sé quién me dijo el otro día que hay robots que cuidan a las personas mayores y la verdad que me quedé pasmada. Concha, no sé si tienes más información al respecto. Venga, muchas gracias. Gracias por ponernos deberes, Teresa. Ha sido recibir tu mensaje y nos hemos puesto a trabajar en ello. Luces que se encienden solo con nuestra presencia. Robots de limpieza automática. Persianas que se suben y se bajan con la luz del sol. Alarmas y sensores que nos avisan de posibles fugas de gas o agua. Esto son solo algunos de los muchos ejemplos de lo que la robótica y la tecnología pueden hacer para facilitarnos nuestro día a día. La tecnología aplicada al cuidado de las personas se está convirtiendo en una nueva forma de ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida y a tener también una mayor autonomía. De hecho, las administraciones, las universidades, las empresas y las entidades del tercer sector están trabajando en ello. Pero, ¿realmente sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de robótica y de tecnología de los cuidados? Para debatir acerca de esto hemos llamado a Eduardo Zalama, ingeniero industrial catedrático de la Universidad de Valladolid, asesor científico, centro tecnológico CARTIF y experto en el campo de la robótica. A Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que trabaja en el sector de las personas mayores. Y a Sofía Ballesteros, de la Fundación Intras, una entidad dedicada a la atención a personas vulnerables. ¡Bienvenidos a los tres! Para empezar con este tema, Eduardo, ¿cómo puede ayudar la tecnología a las personas que están en una situación de mayor fragilidad y a las personas que necesitan apoyos y cuidados? Bueno, pues yo creo que la tecnología puede ayudar a estas personas a vivir de forma más autónoma e independiente, sin necesidad de tener un cuidador que esté continuamente detrás de ellos. Es decir, les puede ayudar, podemos pensar en varios escenarios. Por ejemplo, imaginemos que una persona se cae en su casa, pues hasta ahora mismo había dispositivos como medallones que la persona lo tiene que llevar continuamente. Sin embargo, es posible que en un momento dado no lo tenga disponible y es un poco rollo tener que llevar un medallón continuamente. Entonces podemos pensar en otros dispositivos en la casa que detecten estas situaciones de forma más transparente. Otros elementos, por ejemplo, podemos pensar en que una persona sale a pasear con un andador. Podemos desarrollar andadores con capacidad de motorización que ayuden a estas personas a subir cuestas, que puedan evitar caídas o que incluso si en un momento se desorientan puede ayudarles a volver a su casa. También podemos pensar en robots sociales. Los robots sociales son robots con capacidad de interacción que se comunican como nos comunicamos las personas, mediante voz y diálogo. De esta forma, mediante robots sociales pueden ayudar a las personas a acceder a las nuevas tecnologías, a vencer la brecha tecnológica existente y, en definitiva, también a comunicarles, a mantenerles activas física y mentalmente y a comunicarse con familiares y amigos. En definitiva, vemos que todos estos dispositivos nos pueden ayudar a tener una vida más autónoma e independiente en nuestra casa, que es donde realmente estamos a gusto. O sea, que van a ser nuestra ayuda. Algunas personas se muestran contrarias a la utilización de robots en el cuidado de las personas porque entienden que supone un serio riesgo de deshumanización. ¿Qué les podemos decir a quienes se muestran recelosos de estas tendencias? Bueno, hay que pensar que la robótica social realmente es una ayuda, es una ayuda a la asistencia, como lo puede ser en su día, lo fueron las gafas, puede ser un bastón o puede ser una silla de ruedas. Es decir, no es más que un dispositivo que nos ayuda. Lo bueno que tienen los robots sociales es que tienen una capacidad de interacción con voz como lo hacemos las personas. No obstante, esto no significa que nos vayan a deshumanizar. Es decir, igual que tampoco se deshumaniza tener una mascota, puede ser un perro o un gato. Es decir, esto tiene que servir de excusa para, porque tengamos robots sociales, pues a los familiares o a los hijos dejar de atender a estas, dejar de comunicarnos. Por otra parte, estos sistemas nos pueden ayudar a tener una mejor relación afectiva, a entretenernos. No obstante, es cierto que debemos hacer, a la hora de desarrollar estos dispositivos, estos robots, tenemos que tener algunos aspectos éticos desde la misma concepción en el desarrollo. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener aspectos de privacidad, de protección de los datos, tenemos que hacer sistemas que sean honestos, transparentes en la interacción y poner siempre el foco en la dignidad y en la autonomía de la persona. Eso es muy importante. Por último, Eduardo, con tu experiencia como profesor e investigador en la universidad, ¿qué nos puedes contar acerca de que los robots cuiden a las personas vulnerables? ¿Va a ser posible en breve o es ciencia ficción? Bueno, yo creo que va a ser una realidad en un futuro. No obstante, hay que decir que hay que ir paso a paso. Es decir, si pensamos en el robot mayordomo, este que vemos en las películas, que es capaz de hacer todo en la casa, es decir, estamos pensando en el robot, pues que nos haga la comida, nos ayude en la limpieza de la casa, etc. Bueno, pues esto todavía es ciencia ficción, pero a mí no me cabe duda que esto va a llegar en un futuro, lo que pasa que tardará un cierto tiempo. Pues sí que veremos hasta ese momento, pues algunos desarrollos parciales que nos ayuden en tareas cotidianas, ¿no? Como puede ser la movilidad funcional, por ejemplo, incorporarnos del sofá, de la cama, acceder al inodoro, que nos ayuden en la higiene, incluso tardar un poquillo más, pues que nos ayuden a preparar los alimentos, la cocina o que nos ayuden a, en este caso, a vestirnos. Hay que tener en cuenta que en los últimos años e incluso en los últimos meses, la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo y particularmente en temas como el reconocimiento del habla o como sistemas de comunicación y gestión de diálogo. Esto, sin duda, va a acelerar lo que son el desarrollo tecnológico y creo que va a hacer realidad que los robots realmente puedan cuidar a las personas vulnerables. Estupendo. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos ahora con Manolo, Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que trabaja precisamente en el sector de las personas mayores. Manolo, ¿cómo contribuye la gerencia a integrar estos avances en la atención a las personas vulnerables? Lo primero hay que tener en cuenta que la tecnología ha ocupado un papel muy importante en el campo de la atención a las personas vulnerables en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que está haciendo la gerencia? Bueno, fundamentalmente, lo primero que tenemos que destacar es que está impulsando la generación de conocimiento e impulsando la investigación y el que se desarrollen productos de este tipo. Como ha comentado Eduardo, esto es un tema complejo y donde tienen que intervenir muchas personas. De esta forma, hace ya una década que la gerencia impulsó la creación de una agrupación de organizaciones. Se llama Cluster SIVI. SIVI significa Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, donde está la universidad que investigan, como en el caso de Eduardo, donde están además las administraciones, donde están además las empresas tecnológicas que desarrollan productos y donde está además las organizaciones del tercer sector en representación de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Otra vía con la que está la gerencia impulsando todas estas acciones es ayudando económicamente a entidades del tercer sector para desarrollar productos tecnológicos. Productos tecnológicos dirigidos a facilitar la autonomía de las personas. Y, por ejemplo, algunas de las cosas que se están desarrollando, pues proyectos de telerehabilitación integrada, proyectos de asistencia personal digital, viviendas inteligentes, vehículos adaptados, tecnologías para facilitar la comunicación de las personas sordas, de las personas con deficiencia visual y, como ha comentado Eduardo, robos sociales. Esto, entre otras cosas. Y otro ámbito en el que estamos trabajando desde la gerencia es colaborando en proyectos europeos, que permite que intercambiemos conocimientos con organizaciones de otros puntos del país y de Europa. En este ámbito hay que destacar que hemos hecho y se ha trabajado en cosas realmente interesantes. Algunas las han comentado anteriormente. Por ejemplo, se ha desarrollado un andador inteligente, un inodoro adaptado, un asistente virtual que se apoya en un reloj. O, por ejemplo, un dispositivo, una plataforma que permite la participación de personas que viven solas. Algo a destacar en todo esto es que todo este proceso de desarrollo se hace con un sistema de co-creación. ¿Qué significa esto? Que las personas mayores intervienen en todo el proceso. Se las pregunta sobre qué es lo que necesitan. Y, además, prueban todas las cosas que se desarrollan. Simplemente para ver si les funciona y si les son útiles. Y, por último, quiero comentar una de las aplicaciones de tecnología más conocidas por las personas mayores y que tienen una amplia difusión e implantación en Castilla y León, que es la teleasistencia. Y comentar en ese sentido que este servicio recientemente es gestionado directamente por la Junta de Castilla y León. Gracias, Manolo. Bueno, es evidente, por lo que estáis comentando, que los robots y la tecnología ya no son ciencia ficción, sino que están cada vez más presentes en nuestro día a día y que nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Sí, Concha, sí es, efectivamente. ¿Puedes profundizar un poco más en la teleasistencia, Manolo? Pues sí, Concha, te puedo dar alguna información que quizás sea útil para las personas que nos oyen. Bueno, en principio, comentar que la teleasistencia es un servicio de la Junta de Castilla y León que permite pedir auxilio de una manera fácil y rápida a través de un botón de alarma en el caso de que ocurra una emergencia en la vivienda. Además, gracias a las nuevas tecnologías, este servicio puede dar apoyos a través del teléfono en aspectos importantes para la vida de las personas. Por ejemplo, te recuerda una cita médica si hace falta. Este servicio, ante una situación de emergencia y utilizando diferentes tecnologías que están instaladas en el domicilio, te asegura una intervención inmediata activando los recursos que sean necesarios, bien avisando a una persona que hayas tú indicado que sea tu persona de contacto o llamando al 112. Además, te voy a comentar alguna otra información interesante que seguro que le interesa a la gente que nos oye. La teleasistencia es gratuita. Perfecto. Y no tiene coste para cualquiera persona que la necesite en Castilla y León. Estupendo. Es una prestación que está garantizada en todo caso a las personas dependientes y a las personas mayores de 80 años. Se solicita en los centros de acción social, en los CEAS. Y la teleasistencia también puede incluir un servicio que ayuda a gestionar citas médicas. Pedir una cita, modificarla, si la quieres cancelar también puedes, te la recuerda, como comenté antes. Y además, si la persona lo necesita, se puede disponer de teleasistencia móvil y de sensores y de detectores en el domicilio que te van a permitir prevenir y atender situaciones de riesgo en el hogar. Hablamos, por ejemplo, de detectores de humo, detectores de gas, de inundación, sensores de caídas, de apertura de puertas. Como ves, Concha, es un servicio que puede ayudar a muchas personas ante situaciones de apuro y de peligro. Gracias, Manolo. Y ahora vamos con Sofía Ballesteros, trabajadora social de la Fundación Intras. Sofía, quizás nos ayude a comprender mejor el alcance de todo esto si nos pones algunos ejemplos de cómo habéis aplicado estas tecnologías en el día a día de las personas a las que atendéis. Bueno, Concha, nosotros trabajamos en diferentes líneas en relación con la tecnología y la tecnología asistiva para ayudar a las personas. Entonces, dentro del departamento, que está relacionado con la innovación, con todo este tema de investigación, trabajamos con tecnologías que pueden ser un poquito más complejas o más novedosas, como han comentado en las anteriores preguntas mis compañeros, sobre robótica, igual, realidad virtual. Nosotros trabajamos en este tipo de tecnologías a través de participación en proyectos, en pilotajes, y en este tipo de actividades solemos involucrar a los usuarios finales, que al final son quienes realmente entienden la necesidad que tienen ellos mismos y nos la pueden explicar. Luego, aterrizándole un poco en el día a día de las personas y en su domicilio, en el marco de un proyecto que desarrollamos junto a la gerencia, en el que damos servicio a personas mayores en el ámbito rural, hemos dado respuesta a muchas necesidades detectadas por profesionales y también por los propios usuarios y por las familias. Como por ejemplo, puede ser el caso de uno de los usuarios que detectaron un caso particular y se ayudó con relojes inteligentes, pastilleros inteligentes, también sensórica en el hogar, para la salud, prevención de caídas, también para la seguridad, con detector de humos, también se han mencionado en las anteriores preguntas, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y con el objetivo de fomentar que sean autónomos. Desde tu experiencia, que parece ser que ha sido larga, aunque eres muy joven, ¿cuáles son los dispositivos que más interesan a las personas? Y también, si nos puedes contestar, ¿cuáles son los que generan más dificultades en su utilización? Pues sí. Bueno, en general, como todo en la vida, las tecnologías que más nos gustan a todos son aquellas que realmente cubren una necesidad que tenemos y que entendemos y podemos utilizar. Entonces, en este punto es importante hablar de la accesibilidad cognitiva en la tecnología. También hay que saber bien con qué colectivo se trabaja y la experiencia que tiene esa persona en su vida en el uso de tecnologías o la ausencia de ella. Sofía, yo creo que las zonas rurales, los pueblos, son muy importantes y hay muchas personas también mayores. Bueno, sí, porque los jóvenes se van todos a las ciudades. Entonces, ¿tú qué crees que utilizan, qué dispositivos utilizan más? Normalmente suelen ser relojes inteligentes. Son igual tecnologías que están más relacionadas con la salud y relacionadas con que la familia tenga esa información y ellos se puedan sentir más seguros. ¿Relojes inteligentes has dicho? Sí, los relojes inteligentes son relojes que lo que hacen es recogen información, te los pones en la mano y recogen información sobre el oxígeno en sangre, el pulso de la persona, también pueden detectar caídas. Entonces, esa información el familiar o la propia persona lo puede ver en una aplicación. Entonces, de este modo y en el ámbito rural, como hemos comentado antes, las personas que hacen mucha vida en el campo, pasean en el monte, nos hemos encontrado mucho con esta situación, se sienten más seguras porque saben que si les puede pasar algo, la familia se va a enterar. Y por otro lado, pues la familia está muy segura porque esa persona tiene autonomía completa, pero nosotros vamos a saber y vamos a poder cuidar desde la distancia. Respecto a la otra pregunta que me has hecho, ¿qué es lo que puede mostrar un poquito más de dificultad? Sí, exactamente. ¿Cuáles son las dificultades que se generan en su utilización? Pues nos hemos encontrado que en general lo más difícil que se nos puede presentar es cuando una persona está acostumbrada a utilizar algo, el cambiarlo por algo tecnológico que es algo que ellos desconocen, suele ser una barrera. Porque al final, por ejemplo, nosotros en el caso de pastilleros electrónicos, los pastilleros pues para que las personas tengan más regulada la medicación y la toma de esta. Son muy simples para nosotros a la hora de programarlos o para organizarlos, pero al final esto lleva un proceso de aprendizaje. Entonces, este proceso de aprendizaje para ellos a veces puede ser complejo y también el hecho de sustituir el pastillero tradicional al que ellos estaban completamente acostumbrados, pues es un choque, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos terminado. Gracias a los tres, a Sofía, a Manolo y a Eduardo por haber estado aquí con nosotros. Y desde luego, gracias a todos por estar aquí, por iluminarnos un poquito más en este apasionante tema. Recuerda, los robots, los dispositivos inteligentes y otras herramientas tecnológicas han avanzado enormemente en los últimos años y lo harán aún más en el futuro. Hemos visto algunos de los usos cotidianos de todas estas tecnologías y cómo pueden hacerte la vida más fácil, ser más autónomo y poder desarrollar tu proyecto de vida. La robótica social puede ayudar a entretenernos y mantenernos activos física y mentalmente. Además, nos facilita el acceso a la tecnología, pues permite una interacción más natural a través de voz y gestos. La tecnología va a facilitar el cuidado de las personas. No trata de sustituir a nadie, sino de aprovechar todo su potencial para estar mejor atendido. Engánchate a la tecnología, descubre las posibilidades que te puede ofrecer para acompañarte y cuidarte ahora o en el futuro. Si te interesa saber más sobre este tema, busca información en el apartado de servicios sociales de la página web de la Junta de Castilla y León. www.jcl.es Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras. En el apartado de servicios sociales de la página web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades, te lo van a agradecer. Y nosotros, por supuesto, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono. El de este podcast. El podcast de nuestro club. El Club de los 60. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.